Bueno, vamos a partir el día de hoy con unos ejercicios que Natalia me venía comentando que son súper importantes para que uno comience bien, porque a la noche dormimos mal, porque no nos... o no, hay diversas cosas que hacen que nosotros durmamos apretados, nos levantemos todos contracturados. Sí, también muchas veces entrenamos y no me van a dejar mentir, ¿cuántas veces te vas a entrenar y no estiraste? Pero es pésimo, incluso es mucho mejor estirar al comenzar y al finalizar. Exacto. Porque después nos duele menos. Y más que estirar es hacer como una descarga muscular, sobre todo si trabajas desde la pierna, hoy lo vamos a hacer de todo, pero sí enfocarte en hacer una descarga, no te lleva tanto tiempo. Es mucho mejor para el cuerpo. Y es muy importante porque si no después vienen futuras contracturas y lesiones, ¿no? Entonces vamos a abrir piernas, base grande, vamos a flexionar pierna izquierda dejando la derecha estirada. Ya. Ok, vamos a bajar glúteos lo más posible y vamos a estirar parte interna de las piernas, adductores, adductores. Nos podemos quedar ahí 30 segundos, cambiamos de lado. Perfecto. Muchas veces hacen como un muelleo. No. No, me quedo estático. Y ahí los músculos y los ligamentos se van a ir soltando poco a poco. Buenísimo. Si tú subes y regresas, no das chance a eso. Ok. Me voy al centro, vamos a cerrar pies, punta, talón hasta la línea de la cadera. Y aquí también vamos a desafiar el equilibrio y a darnos cuenta cómo debemos de apretar el abdomen. Siempre para apretarlo, jalamos el ombligo hacia la columna, hacia atrás. Sí. Y elevamos costillas, como si nos jalaran de la corona de la cabeza hacia arriba. Ah, no sabía lo de las costillas. Y vamos a llevar el talón hacia el glúteo. Esto lo que estira es... Ahí estiramos cuádriceps, muslo. Perfecto. Puedes abrir tu otro brazo. Sí, siento que estoy haciendo pantorrilla también con el tema del equilibrio. Sí. Perfecto. Cambiamos de lado, nos mantenemos igual ahí 30 segundos, intentando llevar la rodilla lo más atrás posible. Ay, ahí estira mucho más, duele. Ya sentiste cómo se jala el cuádrice. Digo, el desafío es no agarrarte, tratar de mejor apretar, contraer los músculos del abdomen, ¿no? Vamos a llevar el pie izquierdo al frente, derecha flexionada, derecho en casa y jalamos la punta de pie. Este es uno de los estiramientos que hacen muy comúnmente los corredores. Se siente, se siente. Y al jalar la punta del pie hacia ti, cambiamos de lado. Estiramos también. No, y esto también es importante para las mujeres, por ejemplo, cuando usan tacos. Exacto. Muchas veces no estiramos. Y también hay una lesión que se llama fastitis plantar. ¿Eso es cuando se acorta? Ajá. Entonces ahí quitamos tensión también sobre esa zona. También siento aquí. Exacto. Parte interna. Sí. ¿No? Ok. Vamos a estirar parte alta. Vamos a entrelazar los dedos de las manos, brazos estirados, elevo y regreso. Este es un ejercicio de movilidad que nos va a ayudar a soltar tensión sobre los hombros, sobre bíceps. Todo el tiempo vamos a empujar las palmas de las manos hacia el frente y ahí también vamos a estirar los ligamentos de los dedos. Y ahora vamos a entrelazar los dedos de las manos, los vamos a llevar hacia la nuca y ahí vamos a hacer presión para bajar la cabeza con las manos. Estiramos ahí la columna. Se siente muy bien. Entonces, si te fijas, lo decimos con un orden de abajo hacia arriba. Y si quieren consultarte también, ¿a dónde pueden hacerlo? Claro, en Instagram estoy como natregueiro29 y en Facebook como Natalia Preparador Físico. Bueno, muchísimas gracias. Ponte en forma, espero les haya gustado. Terminamos aquí en Vivir Mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!